Ya no quiero que me hable, que me hable al ser Yo no quiero olvidar tu recuerdo, en tu pecho deja tu herida Ya no siento ni agravio ni celos, hoy te vuelves buscando cariño Regresaste cantada y vencida, olvides que fuiste culpable Si el destino cambiara tu vida, pensabas que yo iba a subir Porque puse alejabas de mi, al contrario me puse a reir Aunque siquiera me acuerdo de ti Y que sigue la tienda que lleva Y que siempre se sabe en querer Y que a mi no me valga el dinero Va a pasearme con otra mujer He vestido mujer traicionera Ya no quiero saber de tu vida Ya no quiero saber de tu vida A tu amor lo olvidé para siempre No me importa de tu vida No me importa de tu vida Gracias.